Hola que tal amigos aquí es Mr Soto 3S3 En esta ocasión les traigo la canción que se llama La boca les callamos de la fiera de Ojinaga Por ahí tengo unas peticiones que también voy a poner en el futuro En las cuales ando trabajando La canción está en torno de re sostenido Aquí en el traste numero 6 La cuerda de abajo para arriba De abajo para arriba es la tercera Por si tiene un número de cuatro cuerdas Este es de cinco Entonces la tu cuerda del medio La tercera La tercera La cual yo le llamo sol sostenido Es sol sostenido pero no le llamo diferente La tercera La segunda la sostenido Luego va a dar unos pasos a do menor Do menor Y luego va a hacer unos pasos a Fa menor Por si hay quien toca en el bajo sexto Es menor Y do menor también Ok comenzamos La canción empieza Más o menos la melodía va Empieza en primera El sonido Do menor Ahí va a tomar do menor Ahí va a tomar do menor Se va a dar a tercera Como les dije sol sostenido Sol sostenido Voy a hacer otro En principio Ahí en la pausa esa va a ser un Fa menor Fa menor Fa menor Fa menor Otra vez tercera Seguna Y ya se la duermita ahí Y empieza Y empieza Que rápidos para juzgarme Tus amigos Y ahí va a tomar igual do menor Tus amigos y tus parientes De mala persona De mala persona no me bajaban Ahí este De mala persona se va de tercera De mala persona no me bajaban Y se va a ir luego luego primera De mala persona no me bajaban Primera Que era muy poca cosa para ti Cuando dice que era muy Ahí va a ser el fa menor Que era muy poca cosa para ti Segunda No porque Y se va a ir a primera No porque haya nacido pobre Igual do menor Vaya a tener malas costumbres Se va a ir a tercera Se reían de la ropa que yo usaba Primera No saben Ahí va a tomar fa menor No saben cómo creíste En mi Segunda Ahí cuando dice Te fuiste en contra Se ve a tercera Te fuiste en contra De todos Les callaste A ver a do Do menor Les callaste la boca Y note Tercera Y no te importaba El que dirán Primera Y luego ahí va el El coro La parte fuerte Todos decían Que no Siguen primera Y van Durar la relación Que no Do menor Que no Era De tu talla De tu talla mi amor Nadia 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 Probó De nuestra relación Ahí cuando dice De nuestra relación Nadia Nadia Ve como son Ve como son las cosas Cuando dice Ve como son Ahí se va la primera Ve como son las cosas La boca les callamos Ahí se va la segunda Ve como son las cosas La boca les callamos Segunda Luego se va a regresar la primera Primera Mientras tu sepas lo que siento yo por ti Se ve la Do Do menor No importa lo que opinen sobre mi Tus pasos Se ve la tercera Tus pasos Siempre te voy Igual Fa menor Siempre te voy a seguir Que calle todo el mundo Primera Que calle todo el mundo Porque tu y yo ya somos Segunda Feliz Primera Y otra vez se repite Se repite todo Empieza en primera Todo se repite igual Todo Do menor Tercera Fa menor Tercera Segunda Y luego otra vez Todos decían que no iba a durar la relación Que no era de tu talla mi amor Nadie aprobó de nuestra relación Ve cómo son las cosas La vocal es callamos Y se repite todo Mientras tú sepas Lo primero Lo que siento yo por ti Dos menor No importa lo que opinen sobre mi tercera Tus pasos Cienfa menor Prete voy a seguir Primera Que calle todo el mundo Segunda Porque tú y yo ya somos Primera Feliz Y luego la adornita de los finales Feliz Tarararararar anan Tarararararar R&m Y acababa Da Algo así Es lo mismo de la primera parte De la primera mitad Todos se repiten Nomás se repite la letra De todos decían que No iba a durar Pero básicamente es lo mismo Las mismas Pasadas Y pues ahí tratamos Solo de explicar los tonos Para que vean bien Pues ya saben Sin ninguna duda Ando trabajando en las En las peticiones Y pues ahí estamos Mister Soto Tres 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 Saludos